Y ya podríamos pasar a continuar el Nioh 2, que lo empecé, que luego me puse malo, ya sabéis, y no lo continué. O empezar, que también le tengo muchas ganas, el Nioh Replicant, pero yo creo que primero vamos a hacer el Nioh 2, ya que ya lo tengo empezado además. Así que bueno, aquí estábamos, inicié el Doom porque fue un reto, pero en teoría debería haber acabado primero el Nioh 2. Es un puto demonio gigante, o sea, esto es el esqueleto muerto de ese demonio gigante. Imagínate verlo por ahí, en plan, de pie y demás, porque con esa cabeza tenía que tener una altura de su puta madre. Igual medía, yo que sé, putos 200 metros, fácil. Bueno, igual, igual, o sí, o sí, porque si esto sigue siendo columna, igual medía 200 putos metros el puto bicho ese. Pero bueno, vamos a ver que se cuece por aquí. Que no me gusta nada este escenario, en plan, es súper abierto, no hay coberturas. Y como salga un spawn de demonios por aquí, ojo, que guapo, que guapo. Como salga un spawn de demonios por aquí, estoy jodido. Así que vamos a... me da cosita, me da cosita. Ahí tenemos una runa de desafío, no, esto es para activar algo. Artefacto. Ok, ni puta idea. Punto de control. Ok. Vale, entonces, ¿qué mierda era eso? Ya no me sale aquí. Vale, algún día lo sabré. Se supone que era un artefacto. Me tengo que tirar por ahí. O sea, me tengo que meter, literalmente, en la boca del demonio. Del demonio enorme este. Voy a mirar por los alrededores, porque, joder, su puta madre, con meterme por ahí. Esto es justo arriba de las costillas. No parece haber nada por aquí. Voy a investigar por los lados, aunque me parece que no hay nada. Más que nada porque parece muy definitivo tirarse ahí. En plan, parece como que no vamos a poder volver. Vamos, que por aquí no hay nada. Más allá de... Más allá de... El artefacto ese, no parece haber nada. Así que... Pa' adentro. A ver qué hay por aquí. Mapa actualizado. Imagínate hacer un mapa del interior de un puto demonio enorme. En el que hay, por cierto, un munición. Ok. Si no están acompañados de otros enemigos son bastante fáciles. Solo tengo que impedir que se acerquen y moverme de lado a lado. No es tan complicado. Si hubiera ya imps o algo cerca... Eso es un puto charco de sangre enorme. O sea, a saber cuántos años lleva muerto el puto bicho este y sigue derramando sangre por aquí. Porque para que su... O sea, para que no le quede carne en la puta cabeza debe llevar... Yo que sé, igual años no. Pero igual un mesecito muerto, una semana muerto. Que se le pudra toda la puta cabeza. Es puto enorme el bicho. Vale, parece que por aquí no hay nada más. Solo hay que continuar hacia arriba. Así que vamos a matar a todo el puto mundo. Imagínate hacer un puto mapa del interior de un puto demonio como este. Me parece que voy a estar gastando bastante lanzacohetes. Voy a estar gastando bastante lanzacohetes. ¿No hay nadie por detrás? No. ¿Se me está acercando el gordo? Sí. Ojo, que lo mato. Ahí estamos. Estos bichos gordos, los ojos y los gordotes, si no están acompañados de imps o algo que... Que me mantenga distraído o que me mantenga jodido, no valen para nada. O sea, son demasiado fáciles de matar. Sobre todo si tengo algún tipo de cobertura. Así que como no es para un puto ejército de bichos pequeños... Se van a comer la mierda. Por cierto, no sé por qué tengo esta mejora en la escopeta. Vale, dos menos. Hostia, están viniendo... Todavía no me habían visto. Lo malo es que estoy gastando un montón de lanzacohetes. Estoy gastando un montonazo de lanzacohetes. Vale, mapa actualizado y punto de control alcanzado. Aquí tengo un montón de vida que no necesito ahora mismo. No hay nuevo spawn. ¿What? Espérate. Yo había entrado por la boca del demonio gigante y esto es... Otra boca del demonio gigante. O sea, que han... ¿What the fuck? No entiendo nada. Esto es una mejora y todavía no me han quitado vida así que no necesito nada de esto. Vale, un desafío completado que ni siquiera estaba buscando completar. Como siempre. ¿What the fuck? Eso es peligroso. Le tengo que dar por la espalda pero no me está dejando. ¡Fuck! Ahora está un montón de munición. Y ahora sí que voy a necesitar las curaciones. Son solo de una de curaciones, joder. Voy a... ¡Qué ratas! Casi no me sale rentable porque me arriesgo a quemarme con lo de abajo. Pero bueno. Vale, por aquí había más curaciones. Lo malo es que me quedan dos balas del coso. Me quedan dos balas del lanzapepos. Y el lanzapepos está siendo súper útil ahora mismo. Así que no quiero perderlo. Ahora me quedan unos pocos más. Ojo con el spawn. Mierda, me voy a matar. ¡No, he fallado! I failed. No sé por qué lo digo en inglés. ¡No! ¡What the fuck! ¡Ok! ¡Let's go! No sé por qué estoy cambiando de idioma. ¡Ah! Se me va. Se me pira la pinza. Ese spawn ha sido una... ¡Ok! Ese spawn ha sido una putada. Ese spawn ha sido una putada. Voy a ir con esto. Vale. Entonces me estoy dejando cositas. Ahí hay un secreto. Y me estaba dejando la mejora, pero la mejora... No podía pillarla igualmente por aquí. Creo. La mejora igualmente no puedo pillarla por aquí. ¿Cómo cojones accedo a esta sala? Porque desde el otro lado estaba claramente cerrado. Un corazón ofrecido ahí a lo que fuera. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! El puto corazón ahí. No sé. Por aquí no veo nada que hacer. Y ahí... Ah, vale. Sí. Ya lo veo. Ya lo he visto. Vale, con esto se supone que activaríamos algo. El objetivo está por aquí. Ah... Creo que hay que continuar por aquí. Por este lado. Pero aún así vamos a echarle un ojo antes por si se ha abierto... La puerta de antes. Se supone que... Va a ser por aquí. What the fuck. Ok. ¿Cómo se cierra? No es suficiente. Voy a tener que usar el Gauss. Espero que se haga suficiente con un solo tiro. Si no, estoy jodido. Punto de control alcanzado. No viene. ¿What? Ha desaparecido... Ah... Me ha vuelto a pasar lo de... Y ahora esto está abierto. Me ha vuelto a pasar lo de los spawns. Ha desaparecido el enemigo. Ha desaparecido el enemigo y me han dado el punto de control directamente. O sea, otro bugazo. Otro bugazo. Otro pedazo de bug. Ah... Vale. Y... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Explosión de calor, tiro de precisión y detonación a distancia. Me molaría tener todas las mejoras porque da logro. Tiro de precisión... Tiro de precisión y detonación a distancia. Creo que el tiro de precisión va a ser... Lo que voy a pillar. Vale. Entonces, en teoría... Si yo hago así... Oh... Vale. Puede estar guapísimo esto. Puede estar guapísimo. Vale. Pues nada. El gordote ha desaparecido. Puto bug. El gordote ha desaparecido. Y tenemos punto de control. Así que... Ni tan mal. Cero quejas. El gordote ha volado. No... No estaba buscando trigger a ese bug. Así que... Cosa del juego. Vale. Vamos a ver qué... Qué me espera por aquí. Y ahora qué puedo hacer con el gordote. Va a aparecer ahí. What the fuck. Me han cerrado la puerta. Y hay dos. Cojonudo. Ok. Cometelo de esto. Ah, qué malo por culo. Qué puto. Puedo jugar con los pilares. Aunque me ha... Spawneado. Más mierda por el otro lado. Fuck. Let the fucking run. Necesito correr. Hijo de puta. Ah, tomar por culo. Claro que sí. Fuck. Vamos, 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 vamos. Oh, un corredor. De estos, un berserker. Con el gauss todo se puede. Con el puto gauss todo se puede. Aunque me acabo de comer un... Un bolazo de algún gilipollas que haya por aquí. De este gilipollas. Y tengo otro poder al otro lado. Y hay un cargador. Hay un cargador, hay un cargador. Necesito... Lo he oído spawnear. Lo he oído. Super velocidad. Let's go. Super puta velocidad. Y ahora no encuentro ningún puto enemigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy gastando la super puta velocidad. Y no estoy viendo ningún puto enemigo. Ahí está. Justo cuando se me ha gastado la puta super velocidad. Fuck. Ay, hijo de puta. Le he metido un rodillazo a la mesa. Le he metido un rodillazo a la mesa. Fuck. No. Hay dos. Ok, uno menos. Buena zona para pelear, supongo. Voy a darle toda la vuelta. Para... Oh, ese. Eso es. Eso es la buena. Punto de control alcanzado. Bueno, no era para tanto el spawn. No era para tanto el spawn. Y he gastado un montón de gauss. Vamos a ir con el lanzo a pepos que lo acaba de rellenar. He gastado un montón de gauss y no era para tanto. Vamos a mirar esto. Ojo. O sea, se nos ha abierto una puerta. Creo que debería... Oh, Montosierra. Creo que debería mirar primero. Y esto no sé qué es. What? Granada de absorción. Granada de absorción fue diseñada para ser utilizada junto al traje protetor del marino de Doom. Específicamente para pensar los receptores de argent, de los guantes y la coraza. O sea... Granada libra un campo de partículas con carga positiva... Yo qué sé. Es una puta granada. No tengo ni idea de cómo cambiar entre... Entre las... Los objetos secundarios. Así que no tengo ni puta idea de cómo hacer esto. Vale, tenemos... El objetivo que está aquí. Y se nos ha abierto una puerta por el otro lado. Que lleva al secreto. Así que vamos a intentar ir por ahí antes de ir al teletransporte. Este es todo chungo. Vale, pero esto no interconecta. Así que vamos a ir por la puerta que se nos ha abierto. Que es esta de aquí. Ya. Y a ver si pillamos el secreto o a ver qué pillamos por aquí. No, esto era para volver. Esto era para puto volver. Y de hecho puedo pillar lo mejor del traje. Se supone que por aquí abajo. A la derecha. O sea, me estoy dejando... Algo por aquí. Yo aquí veo un puto muro. Ok, esto se abrirá de alguna forma. Tiene que haber un botón por... Por alguna parte. Tiene que haber algún botón por aquí. Tiene que haber algún botón para abrir eso. Eh, jeje. Ahí está. Tenía que haber algún botón para abrirlo. Y ahora... Ha pillado esa vida. Ahora esto está abierto y puedo pillar la mejora del traje. Eso es. Y un escudito. Sacré te he encontrado. Let's go. Vale. En cuanto esté en una zona de mejora de armas, podría mejorar algunas cositas. Pero seguro que se me han quedado mejoras del traje. Así que no voy a tener el... El trofeo de Steam. De mejorar el traje a tope. Y como tengo prohibido mejorarme las armas y utilizar las runas, pues... Me van a faltar un montón de trofeos. Pero bueno, da igual. Si no, igual le dan muy fuerte por el culo. Nah, le van a dar por culo. Le van a dar por culo. Ojo. Ojo que tenemos ahí otro super... Coso. Y no había investigado por aquí abajo. Un montón de munición. Oh, ahí está el teletransporte. Vale, o sea que este teletransporte lleva a esa otra zona. Eso es. Me ha pasteurizado. Y vamos a tener fiesta por aquí. ¡Suscríbete al canal!